Me pregunto si esto sigue ya funcionando Y... Y ahora me parece que sí No puede ser Que siga funcionando, de verdad Sigue siendo divertido Pensaría que esto se acabaría la semana Pero se ve que no ¿Me han disparado a mi desde ahí lejos? Oh no, no pongas una sentry ahí Vale, vale Ahí está Sigue funcionando Es la polla Es la mejor town del mundo Oh, oh Dios santo Han entrado todos ¿También coloca esto hoy? Se me ve la cara y todo Míranme El defensor del punto Oh Dios, está Está buggeado No podéis cogerlo Oh, me ha visto Oh, me ha visto Me ha costado un minuto Hola, muy buenas a todos Y aquí estamos con un gameplay normal Porque hacía mucho que no subía un gameplay normal Así que estoy con el spy Estoy con el embozador Cabeza de familia Reloj normal Y el zapador normal Y ya está Simplemente un gameplay del spy Ya sabéis Vais a verme manquear una burrada Eh, ya ha entrado Eh, hey Los heavys Tenían que hacer un ítem Que fuera Una pegatina en la espalda Que pusiera Apuñálame Pairo, 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 pairo Vale Que te mueras de hambre No No Que malo soy disparando Por cinco de vida Párate, pairo, hombre Que yo puedo romperlo Uh Voy a esconder aquí No Oh Madre mía Como no me ve aquí Bien Ha pasado uno Nadie me va a ver aquí Otro tren Sniper Asomate, hombre No Oh, se ha ido Jejeje Vale, mira el sniper Mira el sniper Y ahora Y ahora el heavy Oh yeah Me encanta correr tanto Es como un scout El espía scout Y el heavy Ni me ha visto Genial Oh, de verdad Vale Oh, de verdad El sniper Voy a por el Asaco Nos ha movido De sitio Míralo Es la misma imagen Está ahí El sniper Sigue ahí En su sitio De no moverse De verdad Se ha movido Sniper Pero, ¿por qué te mueves? Me da permiso Vale Y esto está Sin nadie Que perfecto Oh Oh Uh Bien Y mira Que yo no quería Defender Si se teleporta Ahí en medio ¿Veis? Esto es lo que no me gusta Del spy ¿Cómo estoy el primero ahí? Si no he hecho nada He hecho cuatro backstabs Pero claro Como valen por dos Vale, puntos Bueno, pues vamos a dejarlo aquí Ya lo habéis visto El El cabeza de febrero La verdad es que es Uno de los cuchillos Que me gusta ahora Si no fuera porque te deja A cien de vida Que es una putada Porque te mata cualquier cosa La verdad Te mata un misil directo Te mata un Headshot de este arma Por ejemplo Pero yo que sé Ese boost Para hacer chainstabs O simplemente puedo ir ¿Sabes? Al cuchillas y huyes Viene muy bien Y a mí me está gustando mucho La verdad Así que bueno Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós